3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Que venga la solo caja! ¡Aza! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a empezar! ¡La ciudad viene que está en comienzo a hacer! ¡Es el de Nepe en ciclófata! ¡Rancho los cardenales de la Liga de Baja! ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡Parece que hay uno más simple! ¡Parece que hay uno más simple esta guerra! ¡Y una sola más la tres! ¡Y una sola más la tres! ¡Es el de Nepe en ciclófata de la Liga de Baja! ¡El de Nepe en ciclófata de la Liga de Baja! ¡Con calma y con calma nos amanece Chávez! ¡Aquí la! ¡Aquí la! ¡Aquí la!